Luz y amor Oye mi bien, ese, tu hermoso verde mar, aquel que para ti fue hecho Por allá en Santa María, con sus colores A mis amores, convivaré Negra bandera, es el pendo de mi ilusión Tú sacas lejos, y en el reflejo, de mi pasión Rojo de sangre y de amor Oye, dulce amor de la alba mía Bajo el embozo De tu reposo Quiero vivir He de vivir Con tu calor Amor 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 Gracias.